¿Sabías que? Hace 16 años, en un día como hoy, Cristiano Ronaldo se alzaba con el prestigioso premio al mejor jugador del año 2008. Resulta asombroso observar cómo, a lo largo de los años, ha logrado preservar su mentalidad ganadora y su insaciable hambre de victoria, dejando una huella imborrable en cada equipo y liga donde compite. Aquel momento que lo catapultó a la cima del fútbol mundial sigue resonando, pero lo más impresionante es que, incluso hoy en día, Cristiano Ronaldo continúa acaparando los titulares con sus notables logros y la conquista de grandes títulos, consolidándose como un icono indiscutible del deporte rey. El entrenador argentino Mauricio Pochettino expresó su inquietud sobre la salud del jugador del Chelsea, Christopher Nkunku, al manifestar, Estoy un poco preocupado por Christopher Nkunku, ¿no sabemos qué va a pasar? Pochettino compartió su preocupación al señalar que el jugador lleva 10 días sin poder participar en los entrenamientos, y añadió, Por supuesto que estoy preocupado porque aún no ha podido entrenar. Lo estamos evaluando de cerca para entender la naturaleza de su situación y tomar las medidas adecuadas. La incertidumbre en torno al estado de Nkunku ha generado un ambiente de atención y cuidado por parte del cuerpo técnico, quienes están comprometidos en brindarle el apoyo necesario para su pronta recuperación. Desde tempranas horas del día de hoy, múltiples medios en Argentina corren con la noticia de que Messi ha sido elegido candidato para optar como el mejor atleta de todo el año, según pudo confirmar TNT Sport en Argentina. El argentino está compitiendo con otros grandes atletas que tuvieron un excelente año en sus respectivos deportes, tales como Coco Goff, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Stephen Curry y Travis Kelsey, entre otros. De inmediato, esto ha generado muchos comentarios, tomando en cuenta el año que tuvo Messi con el Inter de Miami y los meses que tiene sin jugar al fútbol. Si te gustan los videos informativos que subimos día tras día y te gustaría que continuemos subiendo, por favor, no olvides darle mi gusta a este video y dejar tu comentario. Recuerda que es un apoyo y una fuerte motivación para nosotros continuar trayendo más trabajos como este. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Tras el incidente en el Maracaná, la FIFA ha impuesto una sanción contundente a la selección argentina. De acuerdo con la decisión del organismo internacional, Argentina se verá obligada a disputar su próximo partido de eliminatorias como local con un aforo limitado al 50%, como medida disciplinaria. Además, el equipo argentino deberá abonar una multa significativa de 70.000 francos suizos como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en el estadio. Por otro lado, la selección brasileña también recibió una sanción económica de 50.000 francos suizos por lo que la FIFA describió como fallas en la seguridad durante el mismo encuentro en el Maracaná. Estas decisiones reflejan el compromiso de la FIFA con la integridad y el fair play en el ámbito deportivo internacional. Gerard Piqué ha revelado su próximo destino como entrenador, sorprendiendo a muchos en el mundo del fútbol. Aunque se especulaba sobre la posibilidad de que entrenara a un equipo pequeño o incluso en la Kings League, su nuevo puesto está vinculado al fútbol de una manera diferente. Piqué se unirá a un evento en Sorare, un juego de fantasía de fútbol, donde los participantes podrán desafiarlo durante el partido entre el FC Barcelona y el Kaos Asuna. A pesar de no regresar a entrenar a un equipo de primero o segundo nivel, Piqué sigue manteniendo su conexión con el fútbol como presidente de la Andorra. El famoso medio conocido como El Confidencial sobre el caso Negreira revela que el jefe de los árbitros, Rubinos Pérez, actualmente ocupando el puesto número 2 en el Comité Técnico de Árbitros, CTA, confesó a la Guardia Civil que destruyó documentos cuando fue cesado de su cargo. El acceso a las actas de registro en el CTA revela que durante la intervención de la Guardia Civil, Rubinos Pérez indicó que algunos documentos podrían no encontrarse, sugiriendo que el día en que Victoriano cesó en su cargo, estuvo aproximadamente dos o tres horas utilizando una trituradora de papel para eliminar archivos. Esta confesión arroja luz sobre posibles acciones irregulares relacionadas con la manipulación de documentos en el seno del CTA. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.